No quiero que me cuentes tu pasado No quiero lastimar tu corazón Para mí tu secreto es muy sagrado No quiero conocer tu decepción Ahorita sin saber yo solo pienso Lo mucho que nos vamos a querer Vivamos nuestro amor que es el comienzo Un día con distinto amanecer Vivamos nuestro amor que es el comienzo Un día con distinto amanecer No quiero que me cuentes tu pasado No quiero lastimar tu corazón Para mí tu secreto es muy sagrado No quiero conocer tu decepción Ahorita sin saber yo solo pienso Lo mucho que nos vamos a querer Vivamos nuestro amor que es el comienzo Un día con distinto amanecer Vivamos nuestro amor que es el comienzo Y un día con distinto amanecer 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!